Está pobre, no sé por eso. Para los pies se quedan muy bien. No, pero a mí no me van a estar cortando las patas. Igual, igual. Sí, queda muy largo. Ah, sí. Y luego ahí se cae y vuelve. Nosotros fuimos al carro. ¿Se cae muy lejos? No, pues la primera vez que nos fuimos. Estamos super, super lejos. Igual le iban a cambiar. Y este y este. Pues no nos cambiamos. ¿Tú crees que esta vez va a cambiar el tipo? Estoy contentita por eso. Sí, porque por eso vamos a llegar después. Ay, tienes canas. Sí. Todo el mundo me lo hace. Ay, tienes canas. Qué chimbago. ¿Entonces? Ah, por eso es que vamos a llegar después tan temprano. To get a good parking spot. To get a good parking spot. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Sí, tío? ¿Por qué no te ayudas? ¿Qué? ¡Está cargada para siempre cuatro a noches! ¡No, yo no pasaba! ¡Pero no está difícil! ¡No, yo no se pongo!